El documental que vas a ver a continuación es parte de un curso completo de neurociencia del bienestar que puede encontrar en televisiónconsciente.com. El curso está compuesto por 14 capítulos donde la doctora Nazaret Castellanos nos hará propuestas científicas para conseguir un bienestar duradero y sólido. Consigue mejorar tu bienestar a través de neurociencia entrando en televisiónconsciente.com. ¿Es posible que nuestro cuerpo sea capaz de conocer mucho antes que nuestro cerebro? ¿Lo que comemos puede afectar a nuestras emociones? ¿Puede la postura corporal afectar a la memoria o a nuestro proceso de toma de decisiones? ¿Es cierto que a nivel neurológico tenemos al menos siete sentidos? ¿En qué medida nuestro corazón o nuestro parpadeo afecta a nuestras percepciones? ¿Podemos saber dónde reside la consciencia? ¿Por qué somos infelices cuando nos sentimos solos? El avance de la neurociencia en los últimos años es tal que en algunos casos roza conceptos propios de campos como la física teórica o la filosofía. Curiosamente, muchos de los nuevos descubrimientos corroboran los planteamientos ancestrales de corrientes filosóficas, espirituales o disciplinas médicas como el yoga, el ayurveda, la medicina sufí o la medicina tradicional china. Acerquémonos más al mundo de la neurociencia de la mano de Nazaret Castellanos, licenciada en física teórica y doctora en neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha orientado gran parte de su vida profesional a entender el cerebro y sus interrelaciones. El sueño de la percepción. Cada uno de nosotros vive en un sueño, el sueño de nuestra propia percepción. Esta percepción se creía muy condicionada por una memoria supuestamente estática, por unos sentimientos que creíamos objetivos y, sobre todo, porque creíamos que sólo dependía de nuestro cerebro. Pero las cosas son mucho más complejas de lo que parecen y a medida que la ciencia va avanzando, nuestra ficción de conocer se va desvaneciendo. Cada acto de nuestra vida como comer, pensar o dormir es consecuencia de miles de interacciones de todo el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. No sabemos cómo se producen todas esas interacciones, pero sí sabemos que hay profundas relaciones entre el cerebro, el intestino, el corazón, la respiración, las bacterias, los músculos y hasta la posición corporal. Una percepción distinta. Gracias. 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 Cuando pensamos en la información que procesa el cerebro, normalmente pensamos que tenemos sólo cinco sentidos, que son los sentidos exterioceptivos, es decir, aquellos que vienen de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído. Pero en realidad se dice que tenemos siete sentidos y los exterioceptivos, es decir, los que vienen de los sentidos, de los receptores, no son los prioritarios. El sentido prioritario que tiene nuestro cerebro es la interocepción, es decir, la información que recibe el cerebro de dentro del cuerpo. Las señales que le manda el intestino, el estómago, el corazón, la respiración... Todo eso es una información que procesa nuestro cerebro constantemente. Y ese es el sentido prioritario. El segundo sentido que tiene nuestro cerebro es la propriocepción. Hay gente que lo considera parte de la interocepción, pero hay investigadores que piensan que la propriocepción es un sentido aparte. Y la propriocepción es el sentido que da cuenta de cómo está nuestro cuerpo. Es decir, si estoy agachada, si estoy recta, cómo están mis hombros, cómo están mis brazos, cómo está mi estructura, mi esqueleto, cómo es nuestra arquitectura corporal. Y esa información que muchas veces se ha pensado que es... Bueno, el cerebro sabe cómo está nuestro cuerpo, pero ya está, es una información pasiva. El cerebro necesita saber en qué postura estamos. Pero hoy en día lo que se está viendo es que la información sobre la postura es clave para nuestro cerebro. Es decir, que nuestro cerebro interpreta cómo está nuestro cuerpo. Y esa información que tiene, la lleva, la interpreta, la utiliza para tomar diferentes decisiones. Es decir, que es una información vinculativa. Por ejemplo, la propriocepción es tan importante que se dice, se ha descubierto hace poco, que es uno de los sentidos que nunca pierden las personas con enfermedad de Alzheimer. Es decir, su cerebro sigue sabiendo cómo está su cuerpo. Esto ha dado pie a considerar muchas técnicas basadas en el movimiento corporal para intentar reducir los déficits cognitivos asociados a enfermedades neurodegenerativas. Cuando profundizamos un poco, enseguida nos damos cuenta de que la realidad no tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos que es. La mística judía decía que no vemos las cosas como son, sino como somos. Lo que sucede es que el cerebro genera una representación interna del mundo exterior para ajustarlo a nuestras necesidades y sobre todo para ajustarlo a nuestra idea del mundo. El cerebro siempre compara nuestro modelo, nuestras hipótesis con lo que percibe, y le asusta que no coincidan. En palabras más simples, el mundo físico que conocemos es un conjunto fantasmal amplísimo, recogido y organizado por los sentidos. El sentido de la vista nos da las dimensiones, las formas, colores, el sentido del oído nos proporciona la capacidad de comunicación e interacción con el mundo. Pero si en vez de estos sentidos tuviésemos otros sentidos que nos permitieran percibir otras cualidades de la materia, como las ondas electromagnéticas o la temperatura, nuestro cerebro nos daría una ficción de una realidad totalmente distinta a la que actualmente creemos que existe. En definitiva, lo que percibimos habla sobre todo de nosotros mismos. Para entender con más claridad este fenómeno, debemos entender el efecto de ceguera al cambio, concepto utilizado por magos e ilusionistas por la que el cerebro no se fija en determinados cambios cuando hay otros estímulos sensoriales que predominan. El cerebro solo procesa donde está puesta la atención. Pongamos atención en contar el número de pases que se hacen con el balón de baloncesto en la siguiente escena. ¿Cuántos pases has contado? La mayor parte de las personas no visualizan el gorila que entra en escena. Existe en el proceso cognitivo lo que se denomina un fraude de la percepción. Por un lado está la realidad y por otro lado está la realidad procesada o lo que la realidad aparenta ser. El conocimiento del cerebro Las técnicas de neuroimagen han avanzado tanto que se ha podido descifrar gran parte del lenguaje cerebral. Sabemos que las neuronas tienen su propio idioma, de hecho se comunican hasta en cinco idiomas. También sabemos que gran parte de los contenidos que maneja nuestro cerebro son inconscientes. Es decir, la mayoría del cerebro se ocupa de información no consciente y la información consciente la procesa a una delgadísima capa neuronal llamada corteza cerebral. Imaginemos que estamos prestando atención a algo, estamos atendiendo a lo que estamos escuchando, por ejemplo, o a las sensaciones de nuestra respiración. Tendremos mucha actividad en esta parte de aquí que es la corteza prefrontal. Es una de las partes más importantes de nuestro cerebro. Vamos a hablar muchísimo de ella en la neurociencia del bienestar. La corteza prefrontal es casi la joya de la corona. Entonces, cuando nosotros estamos prestando atención a algo, todas estas neuronas de aquí están boom, 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 emitiendo descargas eléctricas a la vez. Están cantando en un coro. Pero es un coro que es muy peculiar porque hay una parte del coro que está hablando en un lenguaje, otra parte que está hablando en otro, otra que está hablando en otro. Nuestro cerebro habla hasta casi cinco idiomas, se dice. Esos cinco idiomas les permite al cerebro comunicarse entre sí. Entonces, cuando nosotros realizamos cualquier tarea, el producir todas esas descargas eléctricas para el cerebro supone una cantidad de recursos hemodinámicos enormes. El cerebro produce muy poca energía, pero consume hasta el 20% de la energía que produce nuestro cuerpo, que comparado a su pequeño volumen es el órgano que más energía consume. Para hacer cualquier tarea, por simple que sea, es un grandísimo esfuerzo hemodinámico para nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos la corteza frontal que, pues como digo, está muy involucrada en procesos como el mantenimiento de la atención, la regulación de nuestro comportamiento, la inhibición de nuestra conducta, el diseñar una estrategia. Esto es la corteza frontal, tremendamente importante. El silencio de la mente y el estrés. Nosotros también somos cuando no somos conscientes. Cuando creemos que no hacemos nada, nuestro cerebro está haciendo muchísimas cosas. El estado de dejar la mente a la deriva supone para nuestro cerebro un gran consumo de energía. Cuanto más tiempo pasemos en ese divagar, peor es nuestra sensación de satisfacción vital. Pasamos la mitad del día en un estado mental de ensoñación o piloto automático. La mitad del día no estamos donde estamos. Huimos del momento presente y eso nos hace sufrir según corrobora la neurociencia. Además, cuanto mayor sea la actividad espontánea del cerebro, también conocida como red por defecto, más posibilidades tenemos de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por eso es crítico buscar el silencio neuronal, la calma mental. Diversas técnicas como el yoga de los cuatro elementos o el yoga nidra intentan llevar la atención sostenida también a esos estadios a los que normalmente tendemos a dar muy poca importancia, de forma que se produzca una mayor conciencia y una más rápida transformación personal. Se ha visto a nivel científico que las personas que practican meditación de forma regular, sus cerebros tienen lo que conocemos como esa calma neuronal. ¿Qué significa esto? Pues que cuando no estamos involucrados, por ejemplo, en la lectura, en el quehacer de nuestra vida diaria, nuestras neuronas están más o menos silentes. No decimos que el cero exista, tiene cierta actividad, pero esa actividad está como pudiese ser un mar en calma. Así es como se espera que tengamos un cerebro de una persona que está en calma, que tiene un nivel de bienestar adecuado. Pero, ¿cómo sería el cerebro de una persona que tiene una alta dosis de divagación mental? Lo que también se llama vagabundeo mental. Pues significa que la actividad de las neuronas sería un mar muy bravo, con mucho oleaje. Este oleaje, esta cantidad de actividad bioquímica y biofísica de nuestro cerebro está relacionado con una sensación de insatisfacción, con una sensación de infelicidad. Hay muchísima literatura científica, muchísimos artículos que han demostrado que la práctica de la meditación refuerza la corteza prefrontal. Pero lo interesante aquí o los estudios que a mí me han parecido siempre más interesantes son aquellos que demuestran que no hace falta ser un gran meditador ni vivir en un monasterio y dedicarse, dedicar la vida a la meditación, pasar cinco horas al día sentado meditando. Hay estudios que nos demuestran que tan solo a las ocho semanas de empezar a practicar ya empieza a haber cambios en nuestro cerebro, en concreto en la corteza prefrontal. A las ocho semanas ya nuestra corteza prefrontal empieza a estar entrenada a mantener la atención sobre ello. Esto, pues obviamente, si no seguimos practicando, pues esta reorganización anatómica y funcional que hemos hecho de la corteza prefrontal, pues se va diluyendo. ¿Por qué? Pues nuestro cerebro tiene una gran capacidad de aprendizaje, aprende de todo lo que está sucediendo, aprende con el hábito más que con la disciplina y a mí me gusta mucho este enfoque que dice que más que la disciplina es el hábito. El hábito hace que la neuroplasticidad procure una reorganización en el cerebro que haga que yo pueda mantener la atención. Pero si pasadas ocho semanas yo dejo de practicar la meditación, el cerebro vuelve a su estado original, es decir, a una corteza prefrontal que no puede mantener la atención sobre algo en concreto sino que está un poco como una veleta divagando entre diferentes estímulos. Una de las grandes inquietudes que nos ha acompañado históricamente es conocer la naturaleza de la mente. La neurociencia nos invita ahora a conocernos a nosotros mismos y qué efectos tiene sobre nosotros ciertos estados mentales. Por ejemplo, ahora está demostrando científicamente lo que muchos intuíamos. Cuanto más estresados estamos, más infelices somos. El estrés crónico afecta muy negativamente a la salud generando alteraciones intestinales, úlceras, problemas cardiovasculares, neuroinflamación y deterioro cognitivo. Tristemente, hoy por hoy en Occidente el 75% de la población considera tener estrés crónico. Somos lo que algunos denominan sociedades cansadas. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro funciona por hábitos. Por lo tanto, si generamos un hábito de estrés durante años, el cerebro nos pedirá más estrés. En palabras de Silly, el prestigioso investigador no es el estrés el que nos mata, sino cómo nos enfrentamos a él. Otros estudios que nos invitan a la reflexión es cómo el estrés afecta al desarrollo de los niños, pues está demostrado que pueden absorber el estrés que sufren los padres. Este estrés con el que se acostumbra a vivir un niño en pleno neurodesarrollo aumenta el tamaño de su amígdala pudiendo tener consecuencias a largo plazo como episodios psicóticos o alteraciones que afecten a su salud y sobre todo insatisfacción vital. SONICIDAD 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 Siempre pensamos o recurrimos a los sinónimos de que un estrés es negativo, pero sin embargo el estrés tiene un aspecto que es muy positivo. Hay que distinguir entre el estrés, que es el deustrés, y el eustrés. El eustrés es positivo, el eustrés lo necesitamos. Por ejemplo, imaginamos el caso de un accidente, de una explosión de algo que nos asusta, son los mecanismos que se activan instantáneamente en nuestro cuerpo para que nosotros podamos hacer frente a esa situación. Y es importante decir que son casi automáticos, que son instantáneos, porque si nuestro cerebro no tuviese esa capacidad de tomar el control de nuestra consciencia, muchas veces no llegaríamos a descifrar la solución ante un problema. Pero hay otro factor que sí que es negativo, que es el distrés. Y uno de los aspectos más negativos del estrés hoy en día no es tanto el estrés, sino que se ha vuelto crónico. Según decía el último estudio que se publicó hace muy pocos meses, que hablan siempre de las estadísticas, de cómo percibimos nuestra vida, qué porcentaje de estrés tenemos en nuestra vida. Pues aproximadamente un 75% de la población en países desarrollados consideran tener un estrés crónico. Y quizá la frase más utilizada es hacer todo a toda prisa, no tener tiempo, no parar. Esto pues hace que las sociedades se sientan mayoritariamente cansadas, pero sobre todo que tengamos que habituemos a nuestro cuerpo a un nivel de estrés. Como el propio Jason Brewer dice, y es una de las cosas más reconocidas en la neurociencia, nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general es un sistema de hábitos. Nuestro cuerpo se acostumbra al régimen que nosotros le otorguemos. Es un ser de hábitos. Si le acostumbramos a ese nivel de estrés, es lo que va a acabar pidiendo. Como sociedad, sería interesante estudiar qué soluciones podemos poner en práctica para mitigar este gran problema muy de actualidad. Por ejemplo, practicar ciertas técnicas respiratorias o los movimientos lentos y conscientes son fundamentales para regular el estrés. En otras culturas, la técnica de control de respiración se llama pranayama y permite ser conscientes de la respiración y así calmar la mente y regular el cuerpo. La importancia de la postura Uno de los experimentos más importantes que se ha hecho sobre la toma de decisiones y el papel que tiene el cuerpo en la toma de decisiones es lo que se llama la tarea de Iowa, que se llama así porque en aquel momento el investigador principal, el líder de este proyecto, que era Antonio Damasio, estaba trabajando en la Universidad de Iowa. Este experimento dio lugar a lo que se conoce como la teoría del marcador somático, que es la teoría que ha defendido Antonio Damasio desde hace más de 30 años, que lleva defendiendo la teoría del marcador somático. El experimento era muy sencillo. Imaginaos, ponían a las personas, a los voluntarios, al experimento se les daba cuatro bloques de cartas y eran bloques en los que podías ganar mucho dinero, bloques en los que podrías perder mucho dinero, bloques en los que ni ganabas ni perdías. Tenías al final que elegir qué bloque de cartas era el que ibas a elegir, con qué bloque de cartas te vas a quedar, pues obviamente con aquel que te va a hacer ganar más dinero. Entonces, lo que se hace es que las personas van levantando cartas para intentar sacar la regla, el algoritmo de cada bloque. Este me está haciendo perder mucho dinero, este me ha hecho ganar, este ni fu ni fa, así me quedo con este de aquí. Pues lo que vieron los investigadores era que necesitamos mentalmente, conscientemente, necesitábamos levantar hasta 80 cartas para saber cuál era el bloque bueno. Después de 80 cartas, tú podrías decir, este es el bloque bueno porque es el que más me hace ganar dinero. Pero, ¿qué pasa? Que esos investigadores pusieron un montón de electrodos en el cuerpo de las personas. Y lo que se dieron cuenta es que a partir de la carta número 10 que levantaban, el cuerpo ya sabía cuál era el bloque bueno. ¿Y por qué lo sabían? Porque cada vez que la mano se acercaba hacia el bloque malo, se aumentaba la tasa cardíaca, la postura corporal se encogía, la conductancia de la piel aumentaba. Cuando la mano se acercaba al bloque bueno sin que conscientemente la persona supiese a qué bloque, qué bloque era el que había elegido, qué bloque era el bueno, su cuerpo ya reaccionaba de una forma favorable. Su cuerpo, la postura corporal cambiaba, la variabilidad cardíaca aumentaba. Todo ello sin que la persona de momento fuese consciente de qué bloque era el que era adecuado. Esto le llevó a Antonio Damasio a decir que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Pero entre otras de las implicaciones, aquí es donde surgió todo un movimiento por la parte práctica que llevaba, fue decir, si supiésemos escuchar nuestro cuerpo, no necesitaríamos 80 cartas para saber cuál era el bloque bueno. A la décima carta ya podríamos intuir que creo que es este, pero no sé por qué. ¿Y esto qué nos llevaba? Pues también un poco la cantidad, el peso que le ponemos al pensamiento y al razonamiento, a los argumentos. Solo, pues decidimos, no somos conscientes de decidir sobre el bloque bueno cuando le hemos puesto un argumento. Pero no damos ningún peso a esa intuición que nos dice, creo que es este, aunque todavía no sé por qué. Y eso, pues nos da que pensar cómo la importancia que tienen las sensaciones de nuestro cuerpo. Aumentar lo que es la propriocepción, aumentar la consciencia corporal. Sabemos que hay indicadores en el cuerpo que determinan nuestra toma de decisiones y también nuestras emociones. La emoción está totalmente ligada al cuerpo y también a la toma de decisiones. Por eso, ser conscientes de esos indicadores previos que nos muestra nuestro cuerpo nos ayuda a nuestra regulación emocional y toma de decisiones. Hay determinadas técnicas como el yoga o el qigong que dan una especial importancia a esta conciencia o escucha corporal. La quietud corporal desarrollada a través de las asanas nos permite poner máxima atención en el cuerpo, para luego poder evadirnos de él y de los sentidos, entrando más fácilmente así en el silencio del cerebro con la meditación. Además, trabajar estas áreas del cerebro hace que se deterioren más lentamente. Quizá debemos plantearnos a partir de ahora escuchar más a nuestro cuerpo y aprender a interpretarlo. Por ejemplo, a través de la postura nuestro cerebro interpreta el estado mental o emocional en el que nos encontramos. Lo mismo ocurre cuando vemos a una persona cuya postura corporal es de sumisión o encogida. Aunque sus palabras sean positivas, nosotros le daremos más credibilidad a lo que nos está diciendo su cuerpo. La postura corporal además influye en nuestra capacidad de memoria y en el sesgo con el que percibimos el mundo. Como dice Antonio Damasio, el cuerpo nos susurra y hay que saber escucharlo. El documental que vas a ver a continuación es parte de un curso completo de neurociencia del bienestar que puede encontrar en televisiónconsciente.com. El curso está compuesto por 14 capítulos donde la doctora Nazaret Castellanos nos hará propuestas científicas para conseguir un bienestar duradero y sólido. Consigue mejorar tu bienestar a través de neurociencia entrando en televisiónconsciente.com. Instituto urgentes Adam Omez principales del artillerismo 17 Michel